Bueno, el tema de siniestralidad, Rivera cerró el año 2015 como el departamento más seguro en materia de tránsito, o sea, muertes en tránsito. Rivera llegó a un número de 7 fallecidos en tránsito. Lo que pedía la UNASEF a todas las intendencias, a todos los directores generales, la media que calculaban ellos a nivel país era 16 muertos, cada 100.000 habitantes. Rivera está bien por debajo, llegamos a 7 fallecidos. Ojalá Dios quiera que ese número lo podamos reducir a la mínima presión. No queremos más muertes en tránsito, más personas fallecidas en tránsito. Para eso se está trabajando muchísimo. Para eso se hizo todo el aplicativo del control de velocidad que hoy se está haciendo y que ha dado resultado porque Rivera ha reducido la siniestralidad, principalmente la siniestralidad fatal y grave, que eso es lo más importante para nosotros, reducir esos dos números. Hoy Rivera, por ejemplo, en Florencio Sánchez, que era una de las avenidas más peligrosas que teníamos, prácticamente bajamos un porcentaje altísimo de siniestralidad y ni que hablar de fallecidos. Avenida Italia, que terminó el 2015 como la avenida o la calle más peligrosa de Rivera, hoy, con la nueva señalización que tiene, que todavía no está pronta porque está en un 50%, ya organizó y readecuó y todo el tránsito que está allí empezó a ordenarse. ¿Con qué? Con la señalización. Y eso ayudó. Ya la siniestralidad ha bajado también. Entonces yo creo que en el correr del quinqueño, si aplicamos el presupuesto que lo han aprobado los señores ediles y lo ha elaborado la dirección de tránsito, seguramente nuestros números van a reducir aún más en materia de siniestralidad.